¿Quién es ese? ¡Temtem! Con su rasgo, Ladrón nos ha robado a todos los corazones, gracias a su anatomía de conejo del desierto, con sus toques verdes, rosas y su luma se ve así. Es tan perfecto que no tiene evolución y sus tipos Tierra-Naturaleza combinan tan bien que solo tienen una debilidad, el mele por parte de la tierra. A esto le sumamos que resista el eléctrico que le hace un cuarto, además de la tierra y el cristal con la mitad de efecto. La tierra cubre la flaqueza al fuego por parte de la naturaleza y esta le devuelve el favor negando el x2 del agua. ¡Espera que hay más! Bulfi no es solo bonito, tiene una debilidad y está con dos tipos excelentes. Es que sus stats también lo favorecen. Salimos ganando con su bajo ataque, que en cambio significa una mayor defensa especial. No es un adoroboros, pero tú me entiendes. Conjuntado con un ataque especial de 76 y que no se prevén problemas de estamina con 74 puntos, Bulfi es muy completo. Velocidad suficiente al estar por encima de la media y subida de 56 y defensa de 55 las cubre con su increíble tabla de resistencias. Encuentra a Bulfi con un 10% en la franja de Gino, o mejor espérate al desierto de Tassa, donde en estas dos cuevas llega a un 75%. Si te está molando la guía y quieres saber todo de Temtem, Cassette Beasts, Pokémon y cualquier cosa, colección de criaturas, quédate y dale like al vídeo. Antes de pasar por los Top Sexy Moves de Bulfi, aún os tengo que hablar de su rasgo clave, esquiva de equipo. No puede ser golpeado por ataques dobles. Ahora si explorador, sigamos descubriendo esta especie juntos con el Top Movimientos del Zorro del Desierto. Pensando eso, el próximo macho que dome lo llamaré Rommel. Recuerda que hay tres maneras de conseguir movimientos en Temtem, por nivel, con técnicas de cursos que se enseñan como una MT en Pokémon y los Movimientos Huevos, que heredan de sus padres al nacer. Este es el que aprende Rommel y estos los que comparte como padre. Al 18 aprende Sabia Vital, que por 26 de energía te otorga 5 turnacos de revitalizado, que recordamos es un 10% cada uno. Con el Objeto Kaleidoscopio le pasarás a tu aliado los buffos menos un turno. Maleza Desbloqueable al 31 pide 2 turnos de espera y 24 de maná para darte 1 turno de regeneración y esquiva. Te otorga solo evasión y regen por 1 turno ese turno. Intenta usarlo solo cuando sepas que te van a atacar sí o sí porque la inversión por 1 de regen no merece la pena. Con sinergia de tierra sube la defensa especial del usuario en 3. Ahí sí. Plaga es un ataque insignia en Wulfi. Ataque especial de naturaleza de 85 de power con alta prio por 31 de estamina. Sin turnos de espera y causa un turno de cansancio al objetivo. Con su prio alta te moverás primero, así ningún tipo agua o tierra podrá quedarse en la arena contigo. Si a Wulfi le equipas esposas, al cansarlos éstas se activarán atrapando al enemigo. Interesante manera de atrapar a tu rival turno 1. ¿Que ya tienes un buen ataque de naturaleza y ahora necesitas uno de tipo tierra? Pues toma vórtice polvoriento desgraciado. 131 de tornado con grumitos, por 28 de energy y un turno de espera. Para que turno 2 mandes a paseo a cualquier eléctrico, revientes el cristal o extingas algún fuego. ¿Que el vórtice estaba guay pero quieres algo doble? Tormenta de arena. Arremete contra el equipo contrario por 80 puntos, solicita 23 de estamina y también un turno de activación. Sus movimientos por nivel terminan con susurro agafado, como vimos en la última guía de Osukai. Duermes 2 turnos a cambio de quedar exhausto el turno siguiente, lo que es lo mismo a quedáis inhabilitados 2 turnos. Solo para alguna amenaza prioritaria, necesitas 18 de mana. De sus técnicas de cursos o movimientos huevo, solo te vamos a mencionar el posterior, que tiene 1, regalo de barro. Por si quieres un ataque de tierra, turno 1. 60 de daño, no demasiado, pero tiene alta prioridad y solo cuesta 9 de energía. Llegamos a vuestra parte favorita de nuestros mini documentales, donde exploramos a las criaturas más alucinantes de tus juegos de colección de criaturas favoritos. Las builds competitivas. Como Wolfie solo tiene 1 pasiva y 7 movimientos, os traemos sus 2 mejores sets para que las revientes en PvP o PvE sacados de tortenightsgarden.com. Number 1 tiene plaga, vórtice polvoriento, sabio a vital y susurro agafado. En los PE es toda la vida para aumentar su resistencia y sacar el máximo de cada turno de revitalizado. El resto dividido entre el ataque especial para defenderse y la defensa física. Rasgo claramente, esquiva de equipo. Objeto, banda elástica. Number 2 es más ofensiva. Con esposas de objeto podría verse así. Con sus 4 movimientos ofensivos. Plaga, vórtice polvoriento, regalo de barro y tormenta de arena. Si lo ves demasiado, cambia alguno de tierra por susurro agafado o revitalizar. Esta vid le ponen 500 en velocidad, 429 en ataque especial y lo justo en estamina. Por todo esto, Wolfie siempre ha estado en el rango de A o superior en la tier list competitiva de tortenightsgarden. De mejores objetos destacamos, banda elástica, esposas y caleidoscopio. Acompáñalo de themes mentales que le necesiten de cobertura contra el eléctrico o con eléctricos que también quieran protección del cristal. Mucho cuidado con los tics de veneno y el melee. Y espero que hayas disfrutado mucho de la guía de Wolfie. Si es así, recuerda dejar tu like que nos ayuda a que nos recomienden y más exploradores de grandes criaturas se puedan unir a este canal, tu propia reserva natural virtual. Síguenos en twitter, tiktok y discord. Wolfie y tu guía speedy, out.